oye yo pensé que yo era el único que se había dado cuenta pero ya veo que no ya veo que no mi gente atención es increíble que en pleno 24 de diciembre saluda la gente a la 24 de diciembre verdad que los señores de esa dejen a gran parte de la capital sin fluido eléctrico verdad hasta cuándo con esta lucha dice zula y rodríguez vamos a revisar esos contratos y acabar con el monopolio que tienen ensay natural y hay que abrir el mercado y permitir la competencia para mejorar el servicio y abaratar los costos esto es muy cierto vigente y yo quiero ver los comentarios de ustedes como andan ustedes con la luz esperemos que el próximo gobierno ponga la cascabela al gato porque la luz está carísima y el servicio es pésimo aquí en panamá como que el 24 de diciembre imagínate la fecha la importancia que tiene esta fecha para todos los seres humanos del planeta tierra es especialmente los que somos cristianos verdad porque hoy celebramos el natalicio de nuestro señor jesucristo la navidad dice felices fiestas felices feliz navidad el anas el nacimiento de jesús hombre felices fiestas felices fiestas que felices fiestas fiestas cualquiera feliz navidad hombre dios mío yo nunca digo felices fiestas feliz navidad hoy es navidad mi gente que locura que bárbaro que está pasando bueno escríbeme en los comentarios que tú opinas con la luz se te dañó el pavo se te dañó el jamón porque esa es la otra quien paga la cuenta quien ayuda con esos temas quien you know brah